¿Qué tal un poco de fruta? Con lo difícil que es a veces encontrar, por ejemplo, unas fresas que sepan a fresas de verdad, ustedes ya me entienden. Hoy Tino Cueto ha descubierto que uno de los secretos del sabor del huerto está en el abono que se utiliza. Después de este reportaje se lo pensarán dos veces antes de desechar la piel de plátano. Desde enero, las 15 familias del edificio El Topacio de Corvera, Asturias, se han sumado al compostaje comunitario. ¿Una vez a la semana traéis el contenedor? Sí, durante la semana. ¿No se llena el compostador? Bueno, es que esto va fermentando todas las capas. Se ha hecho una capa de, digamos, de verde y después se ha hecho una capa de seco. Oye, acuérdate de tirar eso al compostaje, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Que no se puede tirar nada, que se pueda utilizar luego para hacer compost. Paco y Conchi no se olvidan de seleccionar cada día los residuos. Vamos a aprovechar y voy a tirar, ¿te parece? A ver, a ver, a ver. Y además, contribuís, ¿no? Un poco a reutilizar todo esto. Por supuesto. Bueno, a preservar el medio ambiente. Pues sí, porque es una pena que acabe perdiéndose. Si tenemos oportunidad ya, ni siquiera que vaya a cogerse ya, que ya, pues aparte de los ahorros. Alberto, vuestra función es la de asesorar cómo tiene que hacerse el compostaje, ¿no? Efectivamente. Nosotros, bueno, primeramente damos una formación a los vecinos que están participando aquí en la experiencia. Y luego lo que hacemos es un salimiento de todo el proceso. Esto lo que hace es, como su nombre indica, estructurar el residuo, mejorar la aireación y, por lo tanto, facilitar el proceso de descomposición. Para que haya una buena aireación en la mezcla de residuos, lo que hacemos es meter esta herramienta así como si fuese... ¿Un descorchador o...? Un sacacorcho, sí. Sí. Metemos y lo que hacemos es mover un poco. Ah, y se va mezclando. Sacar y de esta manera conseguimos mezclar el material seco con el material húmedo que aportan los vecinos. Sí, toda esa fauna es la responsable de que lo que inicialmente echan los vecinos aquí, toda esa basura orgánica, todos esos residuos orgánicos de cocina, se transformen con el paso del tiempo en compost. El Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias realiza compost de forma industrial. Sus trabajadores también lo aplican. Alberto, ¿y esto es el compost? Efectivamente. Aquí tenemos ya el compost maduro. ¿Es suave? Sí. El compost maduro tiene este aspecto que estás viendo, esa coloración oscura, ese aspecto a tierra suelta, si lo hueles tiene un olor característico, agradable. ¿Esto es el mejor fertilizante que hay? Lo mejor, lo mejor que hay para la tierra. Huertos, jardines, zonas verdes se benefician de este abono. Claro que sí, tenemos este huerto donde se ve que realmente funciona. Claro, creo que sí, la presa estaba riquísima. Estaba rica, ¿eh? Con POS, un fertilizante natural al alcance de todos. La de cosas que aprendemos aquí cada tarde, ¿verdad? Y que vamos a seguir aprendiendo porque clase magistral a la que asistimos ahora, Tino Cueto, a la hora de hacer compost, no todo vale. Fíjate, Miriam, aquí la palabra clave es la sensibilización. De hecho, Berta e Inés están enseñando al pequeño Pablo a hacer este compostaje. Por cierto, os tenemos que explicar, Miriam, que este conglomerado está formado por tres partes de residuos vegetales, fundamentalmente, y una parte de materia seca, que está integrada por restos de poda. Así permite que entre el aire y se vaya descomponiendo con la colaboración, claro que sí, con la colaboración de los insectos. Así se forma el compost, lo tenemos aquí, lo está cribando Berta y está aquí debajo. Es un fertilizante buenísimo, sobre todo para jardines, para huertos. Antes hemos visto las fresas que hemos degustado. Tenemos otra variedad del compost, que es este, es el vermicompost. Aquí las únicas que trabajan son las lombrices, los gusanos que van descomponiendo la materia orgánica y que están propiciando que se convierta en un fertilizante de primera categoría. Pero no solo tenemos esto, tenemos jornadas de sensibilización, tenemos programas comunitarios. Por cierto, hablando de sensibilización, hay que decir que desde 2009, más de 10.000 familias han participado en estos programas domésticos para hacer compostaje y la cifra va en aumento. En este caso se trata de programas intergeneracionales donde participan madres, padres y niños. Fíjate, el compost que voy a pintar. Jornadas muy necesarias, sí señor. Tino, lección aprendida. Por cierto, atento a esta pregunta, que también se la he trasladado a ustedes. Si pudieran abrir una puerta que les llevara...